213 practicantes de excelencia de 25 universidades públicas y privadas acompañarán durante el primer semestre del 2018 los diferentes procesos de la gobernación de Antioquia y las nueve subregiones del departamento. Las personas que hablaron fueron muy directas, muy concretas y yo creo que eso también ayuda a que uno siempre tenga los cinco sentidos en lo que están diciendo porque además de eso te hace sentir como que ya perteneces a esto. No me imaginaba que iba a ser pues como con tantas personas y que todas iban a ser así de queridas, me recibieron súper bien. Tenía muchas expectativas, entonces como voy para el municipio de Entre Ríos me imaginaba pues como llegar, encontrar muchas personas apoyándome. Pues desde la noche anterior ya tenía la ropa lista, yo ya había planeado a qué horas despertarme. La pinta pues me la imaginé desde dos días antes por ahí. Yo no me imaginaba estar acá pues así ya siendo practicante pero ya desde que a ti te digan bienvenidos, practicante de excelencia, haces parte de nosotros, para mí fue muy gratificante. Antioquia piensa en grande.